que es lo importante Absolutamente y seguro Álvaro, ahora te paso la palabra porque seguro tienes mucho para decir al respecto pero además te agrego Juan que sobre todo es muy interesante que es una revolución del individuo pero es una revolución pacífica porque tú votas con la elección de qué dinero decides utilizar y si hay un Estado, un soberano que todavía tiene una visión agroindustrial del contrato social en donde tú no puedes elegir en dónde vives porque tienes la fábrica o tu campo o tus activos físicos en un territorio entonces eres un rehén de ese contrato social y tienes muy poco poder de negociación mientras que como hace referencia mucho Álvaro en su libro si tú vives en un mundo digital tú puedes votar con tus pies y decides qué contrato social te beneficia más y dónde quieres vivir lo que generas es una competencia pacífica entre los distintos Estados que obliga a los gobiernos a dar la mejor versión de sí mismos es una frase que a mí me gusta mucho que es la pelea por la virtud donde tú eliges quien te ofrece el mejor contrato social y eliges en dónde vivir entonces Bitcoin no solo es una revolución que defiende a los individuos sino que nos permite expresarnos y generar esa revolución en forma pacífica Álvaro, no sé si querías añadir algo sobre esto porque hay otro tema que seguro que tienes cosas que decir No voy a tratar de coger el guante entero porque si no sí que nos podemos tirar aquí varias horas pero sí que mencionar esto es fantástico lo último que he comentado a ver efectivamente los cypherpunks se hicieron aportaciones brillantes que van a cambiar para siempre completamente nuestra visión sobre el ámbito digital y lo primero que recomendaría leer incluso antes que el white paper es la declaración de independencia del ciberespacio de John Perry Barlow es un texto muy breve de 1996 que leyó en el foro de Davos y precisamente le planta cara a esos gobiernos del mundo industrial porque claro, el ciberespacio es un nuevo dominio igual que tierra, mar, aire pero en el que los Estados no tienen soberanía hay una guerra asimétrica total un individuo que es capaz de proteger su propiedad mediante criptografía como es el caso de Bitcoin pues el Estado llega hasta ahí da igual que tenga la soberanía sobre el territorio en el sentido de que controle esos tres dominios da igual que tenga tanques si puede tener una propiedad secreta el Estado no puede hacer nada contra el que tiene esa propiedad secreta sobre todo porque es de un registro global incensurable, accesible y si hace adecuadamente los procedimientos que Bitcoin no es privado por defecto hay que hacer determinados procedimientos tanto en la compra como en la custodia pues puesta en ese tipo de propiedad y eso abre un mundo entero de posibilidades que antes simplemente eran impensables porque no teníamos esta categoría del ciberespacio entonces recogiendo muy brevemente ese guante y no entrando mucho al trapo esto es apasionante porque el propio Hobbes en el Leviatán, en el capítulo 29 habla de las causas que tienden a la disolución del Estado y dice el propio Hobbes, la quinta si los ciudadanos tienen absoluta propiedad sobre sus bienes, el Estado desaparece fijaos, porque no puede ni hacer justicia entre sus súbditos, entre sus ciudadanos ni puede financiar sus guerras no puede quitarles toda la propiedad en ese sentido, aunque solo sea teóricamente Bitcoin es fascinante porque es el primer límite que hemos encontrado a la capacidad de extracción de riqueza de los Estados a los ciudadanos y eso es, yo solo equiparar a la pólvora porque es que es como ese polvito negro que si le vas a un general y le dices no, esto va a tirar tus murallas esto va a acabar con tu caballería un general diría, que te has fumado pero claro, en el momento en el que viese un cañón disparando una muralla o viese un arcabuz disparando a su mejor caballero pues le quedaría la cara blanca y diría oye, tenemos que hacer algo con esto y en ese mismo sentido pues yo creo que pasa cuando alguien entiende Bitcoin yo te lo explico, digo todos los días lo veo todos los días como les explota la cabeza completamente en directo y dicen, madre mía, ¿qué es esto? La dirección por la que quería tirar que también me permite ligar con esto último que estabas diciendo es Gabriel mencionaba, bueno Bitcoin es una revolución porque pretende salvaguardar la libertad o la privacidad de los individuos en un mundo donde cada vez estos principios están más bajo acecho y también ahora Álvaro mencionaba que Bitcoin es el primer límite que hemos encontrado frente a la capacidad de confiscación o de parasitación del Estado pero estas afirmaciones llevan implícito una condición que Álvaro suele recordar mucho y que no siempre explicitamos y es siempre que hagas adecuadamente los deberes a la hora de aprender sobre Bitcoin porque claro, si tú te expones públicamente a la hora de comprar o vender Bitcoin privacidad poco la tienes resguardada entonces, vinculado con esto Álvaro, ¿por qué es clave hacer los deberes a la hora de aprender sobre Bitcoin? ¿Cuáles son los riesgos justamente de meterte en Bitcoin sin hacer los deberes? y bueno, dado que esta conversación la tenemos porque estamos lanzando en la Universidad de las Experides un programa de posgrado sobre Bitcoin ¿en qué medida este programa de posgrado te ayuda a hacer esos deberes? Sí, es fundamental entender que Bitcoin es un registro público es decir, nosotros podemos ver como si viésemos de este número de cuentas salen tantos fondos a este otro número de cuentas la cosa es que ahí no sabemos a quién pertenece ese número de cuentas para así decirlo entonces claro, en el momento en el que tú compras has identificado, das tu DNI para hacer una compra en un exchange o en cualquier cosa de este estilo ya se puede vincular si alguien accede a esa información del exchange que es muy fácil porque seguramente se ha hackeado en algún momento pues ya se pueden vincular los movimientos se puede ver el saldo que tienes se puede ver a quién has hecho envíos etc, etc, ¿no? Pues claro, la primera clave es aprender primero cómo generar tus cajas fuertes tus semillas de forma adecuada y hacer ese proceso tomándotelo muy en serio porque mucha gente cree que lo importante es el dispositivo le da mucha importancia a las hardware wallets o a cosas de ese estilo y ahí no están los bitcoins están en el registro tú simplemente tienes que hacer una gestión de las claves para acceder a ese registro de la propiedad entonces las hardware wallets son herramientas de gestión de claves lo importante aquí son la semilla la semilla es el conjunto de palabras que te va a derivar las claves con las que vas a firmar en el registro si tú eres capaz de hacer adecuadamente todos esos procesos vas a poder tener una propiedad secreta muy difícil de confiscar tuya, incensurable y con unas propiedades alucinantes pero claro si cometes algún error en esos pasos pues es muy fácil o que lo pierdas o que pierdas la privacidad en el momento en el que pierdes la privacidad pues ya también es muy fácil ser extorsionado los ataques físicos en Bitcoin son inmensos ha habido muchísimos muchos récord de ataques físicos precisamente por esos errores en la privacidad también puedes ser sometido a otro tipo de ataques puedes ser sometido a phishing puede ser sometido a todo lo que se les ocurra y luego pues eso pues centrarse en que lo importante es la semilla ese conjunto de palabras es lo que te va a dar acceso a tu propiedad y no tanto en los dispositivos y eso en el máster ¿qué tipo de aprendizaje? vamos a ver en el máster hay tanto una parte entera de cómo funciona toda la tecnología para que se sepa qué es lo que estamos haciendo tenemos además dos profesores muy buenos para saber cómo interactuar con ese registro de la propiedad de la mejor manera posible en cada situación ¿no? y luego también aparte de una introducción que voy a hacer yo vamos a tener un taller de autocustodia y privacidad donde vamos a explicar precisamente cómo hacer todo el proceso entero desde cero y lo vamos a supervisar sí en este mismo contexto de privacidad te diría que soy de los temas más calientes dentro del espacio no solo el del a nivel individual como uno gestiona esa privacidad y estas cuestiones que tener en cuenta sino también desde el lado desde el lado técnico mismo de Bitcoin hay grandes discusiones sobre si Bitcoin debería tener más privacidad on-chain ¿sí? si la privacidad es una cosa que se espera más en segundas capas hay mucho debate sobre esto obviamente la Bitcoin es el espacio donde esos debates se repiten en distintos escenarios ¿sí? hay la Bitcoin tiene como una cualidad donde hay hay varios escenarios hay como 6-7 escenarios más de 300 disortantes es una locura de evento y y hay escenarios que son desde lo filosófico hay escenarios que son desde el workshop desde el cómo hacer ¿sí? hay escenarios que son introductorios entonces varios de estos temas privacidad sobre todo ¿no? es un tema que que se discute desde varias aristas porque porque es un tema clave de vuelta lo dijimos que Bitcoin tiene que ver con libertad ¿no? o sea libertad desde el individuo para hacer lo que quiera lo planteaba también Gabriel desde lo filosófico de la libertad pero en definitiva esa libertad se logra siempre y cuando puedas puedas ejecutarla sin el riesgo de que de que te caiga el peso encima ¿no? entonces claramente este es un tema es un tema muy importante y te diría que quizás inclusivo a nivel on-chain on-chain significaría dentro de si la trazabilidad misma de Bitcoin y de la blockchain de Bitcoin es uno de los temas más calientes y de mayor discusión y de potencial mayor generación de posiciones diferentes dentro del espacio ¿sí? porque tenés todo un grupo muy grande de empresarios que tienen Bitcoin y quizás la privacidad no les importa demasiado les importa tener Bitcoin y que sea incluso si los míos son mejores que los otros porque los otros están más privados y los míos ¿no? hasta genera un doble escenario de los Bitcoin lindos pero todo este tema de discusión es un tema muy interesante y a veces incluso es una razón por la cual vale la pena entrar en estos en Bitcoin o en esto es también interesante la discusión es también interesante el animarse a reflexionar en profundidad sobre la importancia de la privacidad sobre la importancia de todos estos aspectos es una de las cosas que más disfruta la gente que entra en este espacio es cuánto lo cambia y lo hace reflexionar de una forma muchísimo más profunda de qué significan conceptos tan básicos como valor dinero privacidad confianza verdad todas estas cosas es no iba a decir sueño húmedo pero bueno es lo que más motiva a la gente que realmente entra en este en este rabbit hole no es las respuestas es el proceso de búsqueda ¿no? de este cambio te diría and never 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 gonna fly straight into the sun and the will no fly then you already want living for your life you're only getting one ¡Suscríbete al canal!